22 de marzo, Día Internacional del Agua. Pareciera que la vida en Juanacatlán corre con normalidad y está en calma. Sus habitantes, cada vez más incrédulos de sus gobernantes, quieren hablar menos de lo que les duele, del río Santiago, su río. Ustedes pasen con el gobierno, lo que hable, pasenlo para que vean la situación como está pasando aquí. ¿Y cómo les afecta aquí el río, aquí a sus hiendas? No, no, o sea, nos afecta de piche de hondés, cabrona, que está limpio, pero lo malo que el agua es la cochina. ¿Desde cuándo se empezó a dar esto? Uy, ya tiene como unos... El río está echado a perder 40 años. Don José atiende una pequeña tienda de abarrotes a un costado del río, justo antes de las cascadas. Se siente defraudado. Han pasado los años y las cosas permanecen igual. El río Santiago está muriendo y enfermando a la gente. Los de más experiencia mantienen la misma actitud de rechazo a querer hablar del tema. Se sienten decepcionados. En este tiempo, para allá todo eso había muchas familias todos los días. Yo soy de aquí de la otra cuadra, así que me di cuenta de todo. Que veo mucho pescado y ahorita, oiga, está hasta una extensión larguísima la pestilencia. De todo modo, esto no creo que sirva para nada, oiga. Todos reciben las cosas aquí que voy a sanear y que todo eso. Porque este viene desde Toluca, oiga. Ya se casaron de promesas. La verdad, sí. Hasta uno se enfadó de estarles uno diciendo lo mismo. Por decir así, ¿qué ganan? ¿Qué gana uno? ¿No les hacen caso? No, nada. Ahí está la basurera. Es otra cosa, puras cosas. Tan bonito Juanacatlán, oiga. Bonito. ¿Crees que se puede recuperar? No, ya, ¿qué anda haciendo? Pues si lo quisieran recuperar, ya lo hubieran recuperado desde el principio. En la calle, los más jóvenes y con la esperanza intacta, esperan que las cosas realmente cambien. El recuerdo de la niñez al lado del río Cristalino, cuando era capaz de atraer las cañas de pescar, de reunir a la familia y a los amigos. La vida aquí era muy hermosa. El río antes era cristalino, antes era bello, hermoso, sus cascadas. Decías el salto Juanacatlán, todo era hermoso. Y ahorita, la verdad, con estas fábricas que tenemos ahorita, con mucho contaminante, mucho químico, mucho reactivo, nos están dañando mucho el planeta. ¿Cómo se sienten ustedes de salud? ¿Qué les ha provocado? ¿Qué sabes de la gente que dice aquí? Pues mira, nos han salido como alergitas, por lo de la contaminación, digo, porque yo vivo de aquel lado que viene siendo la azucena. Y también llega lo que es el fuerte olor del río, pues, ¿verdad? Porque está atrás de nuestras viviendas. O sea, sales en la mañana y en vez de oler a jardín, pues, hueles a río. Se ha documentado que desde hace tres décadas la vida en Juanacatlán cambió para siempre. El precio de la modernidad, el avance tecnológico y económico, trajo consigo a decenas de industrias que modificaron el ecosistema de la zona, dejando como resultado un río pestilente y contaminado. Ya tiene muchos años, muchísimos. Ajá, huele muy feo toda la... En las mañanas, cuando se levanta uno, huele como a huevo podrido adentro de las casas. Horrible. ¿Desde cuándo están esos? ¿Qué será? Unos 30 años, yo creo, más o menos, como más de 30 años, no me acuerdo muy bien. ¿Cómo era antes? No, pues, la gente pescaba, estaba muy bonito antes. Ajá, mucho árbol, hasta los árboles se secaron, los árboles de fruta de la barranca también se secaron todo ahí. Este lugar lo han bautizado los habitantes del Salto y de Juanacatlán como la Cascada Muerta. Aquí se respira un fétido olor casi insoportable que emanan desde sus aguas contaminadas desde hace décadas. En este Día Internacional del Agua hay muy poco que celebrar en Jalisco. El río Santiago continúa muriendo. Con imágenes de Ricardo Chabarín para UDGTV Canal 44, Iván de León Meléndrez. 22 de marzo, Día Internacional del Agua.